El Comité de Seguimiento Sanitario informó en las jornadas del viernes al domingo por la noche, cuatro nuevos casos de COVID-19 y ocho personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 19 casos activos y 1.533 recuperados. Además se registran ocho hisopados pendientes y 42 aislados por contacto estrecho. ¡Gracias!